Bueno, decirle a Barranca Bermeja que estamos súper felices, pero más que yo, estar súper feliz como animalista, animalitos como Tony, mira, hermoso, hermoso, él está feliz, feliz, no tiene voz, pero nosotros tenemos voz por ellos y estamos súper felices que se haga precisamente este primer debate en comisión, en comisión de obras que se había aplazado ya como tres veces, que se dieran cuenta que la educación está primero, contarles que entonces por fin a los animalistas a Barranca Bermeja, por fin, yo que tanto me la pasaba publicando en redes, que ya casi, que ya casi, no, ya se dio el primer debate en comisión de obras, ahora vamos para plenaria y también esperar en estos momentos que se cite también para el segundo proyecto que tiene que ver con las esterilizaciones gratuitas para mascotas, estamos esperando que nos den citación para ese primer debate, para que también pase a plenaria, agradecimientos totales a todos, a todos, a todos, a todos, yo sé que todos no son animalistas, pero por lo menos aman los animales o tienen una mascota y que nos apoyan a nosotros, que damos todo por ellos.